A través de su informe semanal, el Consejo Nacional de Universidades informa que en esta semana participarán en el IV Festival Nacional de Publicaciones Educativas. El miércoles 19 de abril, en saludo al Día Nacional de la Paz y con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Ley 1114 en cuanto a la administración del Sistema Nacional de las Estadísticas Educativas, el Consejo Nacional de Universidades CNU y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación CENEA llevarán a cabo en el auditorio Fernando Gordillo Cervantes de la UNAM Managua sesión de trabajo para la presentación. de instructivo y formatos para las estadísticas de la educación superior nicaragüense. Los días 20 y 21 de abril, UNAM Managua, UNAM León, UNI, UNA, Vico y Huracán participarán de manera virtual en la centésima, vigésima sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA, que tendrá como sede presencial la Universidad Nacional de Costa Rica. Entre los puntos de agenda se destaca la elección del Secretario Adjunto para Asuntos Estudiantiles, periodo 2023-2025. La Comisión Nacional de Publicaciones Educativas, a través del subsistema MINET, CEAR, INATEQ y CNU, este 21 de abril realizará el lanzamiento de la ruta del IV Festival Nacional de Publicaciones Educativas, INDESIN Nicaragua, página 2023 y la implementación del primer festival regional en la ciudad de Granada, con el lema, creando aprendizaje para el desarrollo humano y pleno. El viernes 21 de abril, también desde el Centro de Innovación de la UNAM Managua, el CNU, en coordinación con la Secretaría de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia de la República, en el marco de la celebración de Abril Creativo, realizará el segundo encuentro nacional de la Red Nacional de Centros de Innovación. Para Noticias 12, Gloria Campos.